¡Suscríbete al canal! 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 Agarra toda la piedra que puedas carnal, agarre todo, TOKYO TEL Creo que la experiencia que te están dando es la mínima Aquí ya no te dan tanta experiencia como antes, la verdad es que no la puedo confirmar Pero es una teoría ¿En dónde me meto? ¿En la casa número 1 o en los departamentos números 2? Hay otra cosa más, ¿concha? Estaría de huevos encontrarme una pistola, ¿eh? De huevotes Exacto que se me calgo Sí, lo sabía Unas plumitas Bueno, nos vamos por los departamentos, hay buenas cosas, maravillosas cosas diría yo Y también nos vamos... ¡Ah! Ya se me está bajando la estamina Perfecto, yo pensé que se me iba a bajar Bueno, tan perfecto, olviden eso que dije Ahora... Me dejaron afuera Sí, necesito otra chita A ver, ¿cómo lo fabrico? Esto que es la acción Aquí debería ser una chita Perfecto Ahora sí, ahora sí podemos fabricar, ¿no es? Y esto, este... Ahorita... Gracias, maestro Les digo que están en Spendinglish Nuestro... Brobu Nuestro... ¿Cómo se dice? Nuestro personal Nuestro arco Necesita entrar dos veces, papá Ok, la otra vez aquí me agarraron unos perros en algo parecido ¿Qué fue eso? Nunca fue mi pancita Ok... Vamos a sacar... Y un chingo de flechas ¿Por qué no? Y... La puerta No nos entra el frío, papá ¿Ya sí lo puedo abrir? Chingada Ok, nos vamos directamente a esto Aquí, pues, nos están pidiendo que fabricemos esto ¿Por qué no? Ok, por la misión ya me imagino Los vamos a fabricar y los vamos a armar Para que aprendan una vez Ok, se colocan con el click derecho Y con el mazo Después, igual con el click derecho Los puedes poner Y también atrás para que no lleguen muchos perros O cualquier bestia Y bueno, ¿dónde están los zambos? Primero hay que reventar los zambos Porque si no Nos van a reventar ellos a nosotros Tenemos que buscar primero los zambos Verga, verga, verga Yo encontré uno Póngase, póngase Póngase, jija Esta sí Es más Póngase, póngase Póngase, póngase Uy, 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 no tienes estamina Ve, ve, espera Espera, espera Que se genere Que se genere No, que se regenere Ahí lo tengo Tenga El curito Perfecto A ver si sí Voy a instar el curito Primero yo creo que voy a buscar los zambos Voy a echar esto Porque a veces se me olvida la piel Muy importante Bueno, el puerto El curito El curito que está súper rico Se quedó atorado Ahí voy, ahí voy Te voy a rescatar, Carlos Te voy a rescatar Espero que no haya sido demasiado tarde No hay nadie No hay nadie que me estaba en mi vida No crece de Pero No Hoy night De hecho se me venció Ya se me caducó No puse la Ah, sí Lo iba a poner Ok Ok No hay nights No hay nights Aquí Creo que no hay nights Eh No me hagan caso A ver Aquí Aquí tampoco hay nights Acá Creo que tampoco hay nights Ahí hay uno Ok Ok, le voy a dar con el arco de flecha A ver Mejor A ver Si empiezo a resanglarme Ok Ahora hay que recargar Hay que aplicar más flujo Tengo que apogar Tengo que hacer De misión En la cholla Huevo Venga 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 Que lo ando esperando Huevo Venga Ando buscando Me hace dormir Pésimo Y lo tiré No sabía que los podías tirar con flechas Levántase No termino Casi me da Perfecto Perfecto Abro mi flecha Ay, no se la quité Ahí hay otros pechones Ahí wey Si, ahí hay alguien por aquí Ahí están mis flechas Perfecto Hey Hey Está grandote Está grandote Déjame decirle que sí está choncho Hija de tú Hija de tú Estoy aturdido Hijo del mar Ahí viene, ahí viene Con todas las prisas del mundo Relájese Relájese Hijo Muy chingadaso Una derecha papá Este Si no lo invité a usted Interesante Vamos a abrir aquí ¿Por qué no? ¿Creen que pueda pasear agachado? Agachadito 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 no Es que es metal Papá No se le ocurre Bueno vamos a buscar más zambos Creo que Abrase Chico Abrase Me cae un zombo Knights Me cae un zombo Me cae un zombo Knights Me cae un zombo Knights Voy a buscar rápido a estos cabrones Porque si no Se me van a juntar Se me van a juntar Y luego hacen una pachanga Entre ellos Es que no sabe abrir la puerta Se abre el cíclico Con todas las ganas del mundo De abrir la pinche puerta Ahí está Lo dejo Lo dejo Termina solito Qué bien Estoy orgulloso de ti Está duro Levántese Levántese Ayui Mi brazo Bien Mi brazo Pude haber dado en la cholla Pero no le di un brazo Ahora sí Ahora sí Voy a poner la puerta Voy a poner la puertita Porque si no Vienen los probitos Igual para reforzar la puerta Clic derecho Y a veces Necesitas madera A veces Si ya le pusiste En una bandeja De madera Pues toca Meta